Oye, MG la bota, pa' que lo vacile Y yo sigo vacilando, aunque la gente murmure de mí Y si acaso no te gusta, no puedo hacer nada, yo soy así Y yo sigo vacilando, aunque la gente murmure de mí Y si acaso no te gusta, no puedo hacer nada, yo soy así Sigo viviendo mi vida, como me de la gana Como viento vacilando todos los fines de semana Ya entramos pa' la disco, nos quedamos enteras Empezamos viviendo ron y terminamos con mis chelas Y no me importa lo que hablen, vacilando seguiré Así como siempre, aunque no tengas homen sobre papel Si no te gusta a mí, me empaname o calleje Que tirando paso, así seguiré Esto se tira el paso, yo no le hago caso O a los que me critiquen, ellos son unos fallasos Esto se tira el paso, yo no le hago caso O a los que me critiquen, ellos son unos fallasos Esto se tira el paso, yo no le hago caso O a los que me critiquen, ellos son unos fallasos Esto se tira el paso, yo no le hago caso O a los que me critiquen, ellos son unos fallasos Y yo sigo vacilando, aunque la gente murmure de mí Y si acaso no te gusta, no puedo hacer nada, yo soy así Y yo sigo vacilando, aunque la gente murmure de mí Y si acaso no te gusta, no puedo hacer nada, yo soy así Así yo no Ni quien siga la ropa, dile al DJ que no pare Tirando el pasito voy a hacer que tu balda baje Voy a hacer que el sudor por cuerpo se derrame Así que no te quise, vamos a hacerlo, mami, dale Solo un pasito, nada más un pasito Mírate pa' la vista que tú lo haces, lindijimo Lindijimo, un movimiento explícito Es lo que yo necesito Y yo sigo vacilando, aunque la gente murmure de mí Y si acaso no te gusta, no puedo hacer nada, yo soy así Y yo sigo vacilando, aunque la gente murmure de mí Y si acaso no te gusta, no puedo hacer nada, yo soy así Y yo sigo vacilando, a mi manera, no me importa que digan lo que yo quiera Lo mío es la jodienda, buscan mujeres solteras Salí todos los fines de semana en la discoteca Y sin importar lo que digan los demás, es que de escucharlos no tengo necesidad Lo mío es poner a la gente a bailar Y con mi ritmo ponerlo a gozar Entonces tira el paso, yo no le hago caso A los que me critiquen, ellos son unos payasos Entonces tira el paso, yo no le hago caso A los que me critiquen, ellos son unos payasos Entonces tira el paso, yo no le hago caso A los que me critiquen, ellos son unos payasos Entonces tira el paso, yo no le hago caso Todas los que me critiquen ellos son unos payas Oye, otra vez, Carlos, el de los controles Desde la vaca secreta El G, la J, otra vez con salsa Pero esta vez un pana